¡Suscríbete al canal! El principal hice este lineart y que conste que odio hacer lineart, así que lo hice por ustedes, aprecienlo. Igual, lo hice para dejarles el PNG con fondo transparente y blanco en mi Twitter, por si quieren usarlo para practicar coloreado y luego me etiquetan así veo si el video les ayudó o no. O si simplemente quieren volodear y practicar coloreado en general, o sea, adelante, no hay ningún problema de que lo usen. No hagan eso con todos los lineart que vean, ni míos ni de otra gente, este es especial, porque si no eso es robo. Y el robo es un pecado. ¿Qué decíamos? Igual lo que les voy a mostrar o enseñar son más nociones del coloreado. Espera, me quedé con esa pelotudez. Igual lo que les voy a mostrar o enseñar son más nociones del coloreado. No tanto cómo hacer algo en particular. Y si bien voy a intentar mostrarles los equivalentes en Paint2C y Clip Studio, todo, todito, lo hice y lo hago en Photoshop CC 2018. Casi todos los programas cuentan con la mayoría de cosas que voy a usar, así que no se vuelvan locos por un programa o el otro. Si no usan alguno que mencioné, estoy más que segura que igual deben tener esas opciones. Quiero que entiendan que cada paso que hago aquí es la forma en la que yo lo hago. Si quieren obviar algún paso, adelante. O sea, tomen lo que les sirva. Yo por ejemplo en este caso haría primero lineart y luego haría una base de un solo color que agarre todo un personaje u objeto. Es decir, esta basecita. Si en este dibujo hubiese agregado algún objeto por aparte, como una lámpara, esa lámpara tendría un lineart aparte, con una base aparte. Ah, y esto es un tip general, pero acostúmbrense a usar carpetas o a nombrar sus capas. O sea, todo depende de cómo trabajen, pero si van a usar muchas capas es más ordenado y les va a ahorrar tiempo así, no sé, andan perdiendo. Continuando, la base sirve para que cuando pongan colores por encima, colocar una nueva capa por arriba de la base. Por ejemplo, acá yo tengo esta, prueba máscara de capa. Ya la tengo como recortada, pero soltar máscara de capa. Entonces yo con mi pincelito, ven, acá, y si paso por arriba, o sea, está por arriba, se ve lineart, pero si hago clic derecho, crear máscara de recorte, se recorta justo en la parte de la base. Pasa lo mismo si pintaran acá, por ejemplo, en la base, por ejemplo, otro color, ven, lo de arriba se recorta con lo de abajo. Y de esa forma, el coloreado no se va a pasar más allá de la base y pueden seguir creando muchas capas y que estas recorten con la base. Si se llega a ver al costado, yo ya hice las capas, puse los colores y todo. Pero antes de continuar, quiero que vean la capa de la piel. Esto es algo importante ya que mucha gente se pregunta por qué no se suelen usar ciertos colores de piel tan usualmente, como piel oscura o la piel tan blanca que ya es rosada. Y se deben a los valores de saturación piel. Y acá vamos a ver lo de los colores de saturación, que también lo tengo como todo por aparte. Esto se debe a los valores de saturación de la piel. Y esto es importantísimo, porque si bien cualquier color, cualquier color puede ser color de piel, desde el amarillito pálido a un verde radioactivo, la cosa es que es importante entender cómo funcionan los valores de saturación. Ah, y acá viene otro tip. Normalmente se usa la rueda de colores para elegir un color, y todas esas ruedas, triángulos, tienen un patrón muy instintivo. O sea, miren por acá, ruedas de colores de software. O sea, ¿sabes que por lo general abajo se oscurece el color, arriba se aclara y a los costados se satura, o se desatura el color? Pero personalmente, como pueden ver al costado aquí en Photoshop, yo tengo lo que vendría a ser el deslizador de color. En Saiyan Clip Studio también lo tienen, y ahí se los dejo para que lo vean. O sea, ¿ven? Estas cositas de acá son los deslizadores. Arriba con la H marca los distintos colores. La S es de saturación, tengo entendido. Y la B no tengo idea, pero supongo que serán valores con velarga. Sería si el color es más oscuro o más claro. Yo elijo colores con esto, porque me soluciona la vida encontrar un color, pero si no funciona, deslizar alguno de estos cositos, que si quiero que sea un poco más o menos saturado, o un poco más claro o oscuro. Así que si quieren intentar, es una herramienta que a mí me parece más útil que andar adivinando a ojo con la rueda de color, que es lo que quiero. O pueden usar ambas también, o sea, ¿por qué no? ¿Viste? Y volviendo al color de piel, quiero que noten estos colores, que vendrían a ser los más básicos de los básicos con respecto a color de pieles. O sea, todo separado por su porcentaje de saturación. Y ahora viene el por qué la gente no suele usar tanto el color de piel oscura, o al menos yo. Y es porque el nivel de saturación de una piel oscura es más intenso que el de una piel clara. Por ende, es más difícil de combinar con otros colores. O sea, ustedes pueden ver acá que la saturación es de bien clarito, 4%, 23%, 10%, 31%, 22%, 41%, 38%, 51%. Y también como pueden ver, el porcentaje de saturación se intercala entre desaturado y saturado, desaturado y saturado y así. Y es que por cada tono hay una versión más saturada y oscura, o más desaturada y clara. En este dibujo voy a mantener siempre el color de piel más amarilloso y con saturación al 10%, el tercero, como pueden ver. Siento que es el mejor color de piel para neutralizar cualquier otro color sin que se deje de notar que tiene color y vida. O sea, si le metes el primer color, el rosadito casi blanco al 4%, o sea, la persona está re muerta. Y con respecto a la piel más oscura, igual con los tips que se vienen más adelante igual van a entender cómo combinarlos. Yo ahora meto este color de piel para generalizar y no ser tan largo todo esto, pero quiero hacerles entender que hay una razón para que sea más difícil utilizar ciertos colores de pieles y es simplemente por una cuestión de saturación. Tengan en cuenta que si les complica, esto en particular, estos tips que les voy a dar, les va a solucionar mucho para poder elegir colores de pieles oscuros, ya sean los tonos normales de piel o algún tono muy, muy loco, como qué sé yo, un verde, un azul, supone que esto les va a ayudar, espero yo. Continuando, elegí colores al azar y que por ahí veo que la gente no relacionada al arte suelen elegir, creo que la máscara de recorte, y ven, ya están recortaditos. O sea, la gente no relacionada al arte suelen elegir, cuando no comprenden nada de colores, estos colores. Supongo que si están viendo este video es porque les interesa el arte y tienen una noción de lo que son los colores, y que quizás puedan ver esto como una atrocidad, como sacrilegioso, para el color y el arte. Pero irónicamente he visto mucha gente que es considerada buena dibujando, eligiendo colores de esta manera. Y aunque no lo crean, saben manejar estos colores de una forma en la que funcionen, y se vea atractivo al ojo. Y yo pienso hacer eso, o sea, darles los tips para que entiendan que ningún color es feo, ninguna combinación es fea. O sea, todas las combinaciones son posibles. Solo hay que saber un par de cositas y ya está, se llevan el mundo por delante, o sea. Bueno, como ven, me hice acá varias anotaciones, esta también por ejemplo. Así que nada, vamos a ir viéndolas y corrigiéndolas. El primer error es usar muchos colores, es decir, un color para cada cosa que haya en el dibujo. Si tuviese un collar de perlas, cada perdita tendría un color distinto. Y si bien pueden hacer eso, y si son muy grosos pueden lograr que eso funcione, lo recomendable es que se mantengan minimalistas. Ahora les voy a mostrar la solución. O sea, ven de que acá tiene el color de pelo como fucsia, el color de ojo rojo, el color de la vinchita esta, listón verde, las alitas celeste cian, esta gemita color azul violeta, el vestido azul con los listones rojos, y esta cosita del cuello color naranja. Entonces lo que hacemos es minimizar la cantidad de colores, o sea, ¿no? Mantenemos minimalistas. Ah, igual, por el momento vamos de a poco, pero que usen pocos colores o repitan esos colores. Por ejemplo, aquí les muestro la misma selección de colores, pero en menor cantidad. El dibujo comienza a verse un poco mejor, o sea, yo lo veo un poco mejor. Yo les sugiero que si van a elegir colores, sean cuales sean, intenten que alguna otra cosa lleve ese color. Por ejemplo, acá los ojos y la perlita, si lo ven, la perlita de estas alitas son rojos. Todo lo que se considere como listones o detalles de telas lo puse en verde. El resto del vestido y las alitas están en cian, ceruleo, ese color. Y lo único que no tiene dos veces el mismo color es el pelo. Si van a elegir colores, fíjense eso también. Si ven que ya hay mucho color de algo, dejen de agregar más de ese color. Al comienzo solemos usar muchos colores muy saturados, porque si pensas en un color, lo más lógico es que se te venga a la mente su versión más intensa. O sea, si les digo azul, no van a pensar en celeste o azul oscuro o alguna tonalidad. Van a pensar en el azul francia, que es un azul muy intenso y muy común. Y para esto, esto es algo que a mí me abrió la cabeza, pero si ven que sus colores están muy intensos, desatúrenlos. Miren, aquí les muestro. Los mismos colores, literal, no cambia nada más que su saturación. O sea, vean... Y... Literal no cambia nada. De 100% de saturación, acá pueden verlo, son los mismos colores llevados a 32% de saturación. Y pueden cuestionar que la elección de colores sigue siendo rara, pero el dibujo descansa muchísimo. Yo lo veo y es como que no me duele la vista. Todo esto igual lo aprendí por ensayo y error, así que no sé si esta sea la razón correcta por la que se ve mejor, pero creo que es porque hay un color que no está entre todos estos, y que es el combinador de todo. Y ese es el gris. O sea, si lo ven, es loquísimo, porque es obvio que no hay ningún gris por ningún lado, pero creo que podemos concordar entre todos que estos colores son la versión grisácea de la versión más intensa, y que combinan mejor simplemente porque hay algo que lo sonifica, y ese algo es el gris. Ahora comprendieron todo esto, que son como errores muy muy básicos, pero son los cimientos de la elección de colores. Continuemos con qué elección de color sería la más correcta. Como pueden notar, pareciera que les acabara de decir que si quieren pintar algo, lo hagan siempre desaturado, y siempre les va a salir algo lindo, y obvio así no funcionan las cosas, y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Cuándo usar saturados y cuándo usar desaturados? ¿O cómo combinar colores y subversiones desaturadas y saturadas? Para esto quiero que sepan que parte de todo esto que les voy a explicar ahora lo aprendí gracias al video de SciCraft, llamado HowToChooseColorsThatWork. Está en inglés, pero si lo comprenden les recomiendo intensivamente que vayan a verlo, porque yo les voy a explicar casi lo mismo de la forma más criolla, y también voy a usar un recurso que él facilitó, y que yo también se los voy a estar dejando en descripción, pero otra vez es su material, y yo lo estoy usando y se lo estoy compartiendo, pero vayan a verlo a él, porque es un grosso. Si quieren comprender mejor esto, les recomiendo ver su video, pero continuando con mi versión más barata. Para saber qué colores usar, primero que nada vamos a tener en cuenta dos relaciones de colores, y esos son colores análogos y colores complementarios. Colores análogos son los colores que están uno al lado del otro, o sea, por ejemplo, vamos a tomar este amarillo, el de acá, y al lado tiene un verde manzana y un anaranjado bien clarito. Y luego tenemos los colores complementarios, que son los colores exactamente opuestos. En este caso, el opuesto del amarillo es el violeta de aquí. ¿Se ve? Así. Por ejemplo, de este azulito sería el anaranjado y así. Son justamente los opuestos. Con una rueda de colores es fácil de notarlo, así que si aún no están acostumbrados a saber cuál es el opuesto, está bueno que tengan la ruedita, así ven, y no se confunden. Y ya con el tiempo se van a acostumbrar y aprender. Y bueno, y nada. Ahora toca entender cómo funcionan estas cosas por sí solas y juntas. Y yo hice aquí tres ejemplos. Este primero es con colores análogos, entre rojo, anaranjados y amarillos. No importa si se pasan por más colores o menos colores, lo que importa es que sientan que esos colores que eligieron, como que no se vayan mucho uno del otro. O sea, aquí yo dije, estos son anaranjados. Y pueden reobviar el anaranjado y mantenerse en sus análogos, rojizos y amarillos. Espero se me entienda esto porque no sé si se logra entender. O sea, no hay anaranjados en el dibujo, pero sí hay colores como más rojizos o amarillos. Pero no me fui de los análogos del naranja. Y como pueden notar, todo está coloreado en estos colores, excepto los ojos y la gema. Y si activa la capa donde están coloreados, vamos a ver que elegí... ¿Hasta dónde está la capa? Acá. Van a ver que elegí un cian celeste. Que si estuvieron prestando atención, es el complementario del naranja. Pero si estuvieron más atentos, se van a dar cuenta que las gemas y los ojos están muy saturados y el resto desaturado. Y esta es la parte en donde a mí me voló el marote y comencé a entender mejor todo esto. Y es que siempre que quieran componer una imagen, colores o cualquier cosa, piensen mucho de algo que no se note y poco de algo que resalte. Siempre en todo va a dar un muy buen resultado. Ojo, siempre hay excepciones, pero creo que esta es una muy buena regla para seguir si querés sacar resultados sencillos y fáciles rápidamente, una vez lo estudias y lo practiques. Pero aquí también les muestro cómo fue que Sycra con su video me hizo entender mejor esto y fue así. Él posteó este círculo de acá. Él posteó este círculo de colores donde el centro se vuelve más desaturado y los extremos más saturados. Y aparte publicó este PNG que tiene una formita de gota, este, que tapa el resto y muestra por ejemplo aquí el anaranjado saturado y el resto desaturándose más conforme se aleja del anaranjado. Por ende, es la misma técnica y la misma idea. Poco de lo más intenso, mucho de lo menos intenso. O sea, ¿ven cómo la pancita de la parte más grande es la más grisácea? Es como que ya incluso la forma te dijera mucho de esto, poco de lo otro. Perdón si suena súper repetitiva, pero yo me vuelvo re loca con estas boludeces. Y bueno, miren, pasa lo mismo si volteamos la gotita, agarramos la gotita, control T, y si elegimos el color celeste cyan, que está por acá más o menos, como en los ojos nos va a mostrar los anaranjados y amarillos y rojos más desaturados. ¿Ven? Esta partecita de acá. Igual, el objetivo con esta gotita es que puedan usar todos, absolutamente, todos los colores dentro de esa gotita. Y ya quedan ustedes combinar si son claros u oscuros. Por eso personalmente me parece necesario los deslizadores, así no ando tocando algo que no deba. Acá les muestro otro ejemplo de lo mismo. O sea, colores análogos de un celeste. Todos bastante desaturados. Y luego en los ojos y la gema, el complementario es un rosa súper intenso. Ojo que pueden cambiarle la intensidad a gusto, pero quería mostrárselo con esa cantidad de saturación y que vean que igual puedes quedar como súper bonito. Entre combinaciones, este es mi preferido, tuviones. Pero hay algo más con respecto a complementarios y análogos que quiero que vean y sepan. Y es esta cuarta combinación. Como pueden ver, los colores del pelo y del vestido y las alitas ya son complementarios. Como hablamos más temprano, el amarillo es complementario del violeta y estos lo son. La única diferencia es que están desaturados y quizás un poco oscurecidos y faltan los colores de los listones, de los ojos y la gema. Entonces, ¿qué colores usaríamos en esta ocasión, no? Si ya usamos los complementarios. Bueno, lo que ya hablamos. Usamos esos colores. Ya les dije al comienzo que si agregan más colores se va a volver más complicado y es mejor mantenerlo sencillo por ahora. Pero vean esto, los listones. Vamos a abrir acá y vemos acá. Los listones son violetas y están saturados. Entonces, los ojos tendrán que ser amarillos desaturados, ¿no? Bueno, no. Si los saturan, también quedan bien. Y esto pasa por otra cosa que ya les dije. Si hay mucho de algo en poca intensidad, pueden agregar poco de algo y que sea muy intenso. Por mucho que sean complementarios, fíjense que la cantidad está bastante bien distribuida, el pelo es más que el vestido y las alitas y los listones son más que los ojos. Esto igual al comienzo puede ser confuso, así que tampoco se maten mucho, pero no piensan que los colores terminan en esto es amarillo y esto es violeta. Hay una infinidad de colores por su saturación y por su nivel o valor o tonalidad. Y ya como último tip, consejo, abusen de los colores neutros y de los colores de los materiales. Los colores neutros son precisamente estos colores por lo general desaturados, aunque hay excepciones como el azul marino o el caramelo o algunos colores marrones, pero lo que tienen en común es que la mayoría de estos son más oscuritos. Si están interesados en la ropa, en la moda, creo que pueden comprender más fácil esto del uso de los colores neutros. Pero todo está relacionado, si estudian diseño gráfico y si su institución no es mala, estoy segura que les habrán enseñado el uso de estos colores. Pero bueno, si no, aquí más o menos espero que se haya entendido. Y pasa lo mismo con los materiales. Por ejemplo, si bien existen muchos colores de madera, por ejemplo, si algo es de madera es imposible que tenga otro color que no sea instintivamente madera. En el dibujo del Ruleta Challenge hice algo parecido, que a pesar de que hayan salido colores randoms, el único color que iba a elegir yo era el de un material y ese fue el material del oro. Material metálico, amarillento, pero reflectivo. Todas estas cosas también influyen, o sea, influyen a que se puedan mezclar más fácilmente. Y al ser algo que no cambia nunca, no hay problema con meterlo, incluso si no van con el resto. Obvio que hay excepciones, pero nada, tengan en cuenta que si el material no puede ser cambiado de color, igual va a quedar bien. Simplemente porque se respeta el color del material. Y bueno, la verdad creo que esto va a quedar eterno y también quería abarcar la elección de un color sombreado. Pero bueno, nada, creo que para lo básico de lo básico creo que esto quedó como ¿bien? ¡Ah, qué sé yo! O sea, díganme ustedes si quedó bien porque por ahí no se entiende nada. O quizás repetí algo que ya es de re súper conocimiento general. Y como yo soy re fácil de impresionar, para mí es la re enseñanza, pero va igual, si ya comprenden de colores y estas cosas, igual nunca viene mal un repaso, supongo. Ya viendo que me quedé corta por ahí con este mismo dibujo y con los mismos colores, me mando y hago un coso de sombras y su elección. Y como influyen en el coloreado también. O sea, si lo quieren, avísenme. Aunque considerando que ya tengo la mitad de esto hecho, por ahí lo hago de todas maneras. Pero no sé si prefieren que me grabe a mí misma sentada viendo la pared por cinco horas porque eso les resulta más interesante. Entonces, venga, viste, lo hago. Así que, nada, espero que les haya ayudado y si no, bueno, igual me cabe y les cabe por haberse tenido que tragar un video así de largo para nada. Y como ya dije, voy a dejar el peneje de este lineart en mi Twitter por si quieren practicar colorear. Me etiquetan, así los veo porque me va a ayudar a ver si entendieron o no. Porque si eligieron los colores como al comienzo, aún después de todo esto, entonces me doy cuenta que fallé. Así que, nada, eso es todo. Ya se pueden ir a hacer algo más productivo. Chau, chau, gente. Chau, chau. ¡Gracias por ver el video!